Me da mucho gusto, les voy a decir una cosa, quienes ya han recibido algo, qué bueno, y qué bueno que ahora tengan oportunidad de recibir el salario rosa, además de lo que ya habían recibido anteriormente. Pero me da mucho gusto ver que haya gente que por primera vez está recibiendo un apoyo. ¿Y saben por qué me da gusto? Porque eso quiere decir que le está llegando a quien realmente lo necesita, que les está llegando directamente a ustedes, que no se queda en el camino o en las manos de los mismos de siempre, sino les llega a mucha gente que por primera vez va a recibir un apoyo que nunca había recibido nada. Y eso es una parte muy importante del salario rosa, porque está dirigido a la gente que lo necesita. Siempre están pensando en la familia y por eso sabemos que el salario rosa está en las mejores manos. Porque, a mí no hay que decirlo, los hombres a veces se lo gastan en otra cosa. Pero las mujeres lo invierten de la mejor manera, siempre pensando en su familia, en sus hijos, en cómo ayudar. Por eso nos da mucho gusto que el salario rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, de las mujeres, de las amas de casa. Hay que regresar a clases. El lunes estaremos dando inicio de manera responsable, segura, cuidadosa y voluntaria. ¿Y saben qué? Además de ayudar a los niños con esto, también nos va a ayudar a seguir reactivando la economía. Porque hay comercio, hay movilidad, hay empleo, que nos va a ayudar con ese regreso a clases. Esto lo estaremos haciendo a partir de la semana que entra, con mucho cuidado, con mucha precaución. Y pues vamos a entrarle juntos a esto que viene hacia adelante. Yo estoy optimista de que van a salir bien las cosas, porque además nos estamos preparando adecuadamente, con filtros, con los comités de salud de las escuelas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!